Hoy es un día de celebración para el Minuto de Dios, celebramos la vida del Padre Diego Jaramillo en sus 90 años y hoy la noche de los museos, aquí precisamente desde nuestro museo, el Museo de Arte Contemporáneo, nuestro MAC, en esta noche especial, Padre una noche en la que ha recibido homenajes musicales, una obra pictórica, una obra fotográfica que de alguna forma recoge momentos de su vida en 10 capítulos, que usted lo llamó en uno de sus escritos las 10 lámparas, Padre ¿Qué representa esto para usted en estos 90 años? Y díganos si fue realmente una sorpresa Bueno, estoy muy alegre y muy satisfecho y muy agradecido con lo que Gustavo y los directivos del museo han realizado no solo la exposición que han hecho, sino la reunión que han propiciado se realice He estado muy contento de escuchar la música, sabiendo que son jóvenes y profesores de la universidad los que nos han estado deleitando con la música de cuerdas y con la flauta y también con la voz humana He estado muy contento de ver como un pensamiento que traduje diciendo Son 10 lámparas que nos deben guiar en el trabajo del Minuto de Dios pues los hemos estado viendo como si se aplicaran en mi vida pero yo sé que realmente son compromiso para todos los que estamos comprometidos con la entidad Minuto de Dios disfruté no solo de la música como acabo de decirte, sino de la compañía y de la composición y del arte de mi querido amigo de manera que te agradezco mucho esa composición y tocaste también maravillosamente bien ese punteo que escuché de manera que te agradezco muchísimo y trajiste una nota de arte y de alegría a todos por lo menos me llenaste de una profunda satisfacción y de agradecimiento por ti Máxime que querías dedicarme a mí ese trabajo y esa canción de manera que lo recibo con toda la gratitud te lo agradezco y te felicito por lo que significó de expresión artística y entonces aprovecho para decir que a Gustavo Ortiz que tuvo la iniciativa de las fotografías y de realizarlo que bueno, que todo lo que he escuchado han sido como notas dispersadas en un gran pentagrama en el gran pentagrama de nuestros sueños, de nuestro amor, de nuestro cariño y toda, cada palabra ha sido como una expresión de musical que nos lleva a alabar a Dios y a bendecirlo por lo que es y por lo que hace entre nosotros Bueno Oscar, alguna palabra para el Padre después de esa interpretación con el ukulele, una obra que usted compuso en honor al Padre la obra se llama El viaje del maestro Así es, pues se la había compuesto maestro y para mí es un honor Nunca me imaginé poderla tocar en vivo con usted porque a veces es difícil, por tiempos, por compromisos pero es todo un honor Realmente fue una gestión desde Uniminuto Radio se hizo para los 89 años y nunca me imaginé que hoy mejor que nunca ya a un pasito de los 90 poderla interpretar en vivo Creo que el gran mensaje es que todos los colombianos deberíamos tener algo de usted esa memoria, ese compromiso, el camino de Dios, el creer en Dios y en que claro, todos cometemos errores, todos cometemos faltas, todos tenemos problemas pero nos ha enseñado durante estos 90 años que siempre uno se puede levantar y creo que eso es lo más importante Gracias Padre Nunca me imaginé, vuelvo y digo, podérsela interpretar en vivo pero fue hecha para usted con mucho cariño Te agradezco y con un abrazo te ratifico mi agradecimiento, mi gratitud y todo lo que te pudiera decir el estar rozando tu mejilla, el estar teniéndote en mis brazos como si fueras mi hijo Para adelante Oscar Así vamos para adelante, gracias Padre Ok, sigue componiendo, con mejores motivos pero sigue componiendo Motivos siempre van a ver, gracias Pues Padre, realmente esto es una celebración, celebramos sus vidas, sus 90 años Hoy la noche de los museos y también los 30 años de nuestra universidad Pues también los, mañana, precisamente el día de su cumpleaños cumplimos 13 años como un inmediato radio así que fíjese, todo como que confluye y son las cosas de Dios Mijo, sigue trabajando, sigue trabajando, te he visto por todas partes tomando tus fotografías, animando las cosas, así te quiero Muchas gracias, yo lo quiero a usted mucho Padre Un abrazo y feliz cumpleaños Gracias a todos, seguimos en la celebración de los 90 años del Padre Diego Jaramillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!